La guanajuatense que llegó a la final y escandaliza las redes. Regina López García es una concursante de Masterchef México 2018 a 2019, que ha destacado por generar auge en redes sociales desde el estreno y representar para muchos usuarios la favorita en el programa. Como saben, me encanta la escuela de gastronomía francesa y pues ni siquiera te puedo decir que era un sueño cocinar con él porque nunca lo imaginé, era un ídolo para mí y la retroalimentación que recibí fue el mejor momento que he vivido en el programa, y más después de lo que toda la gente pensaba de mí al principio, como que era la niña fresita y hasta yo lo pensaba. Pero ver que pude ser la primera semifinalista fue muy satisfactorio porque soy más de lo que la gente cree y de lo que hasta yo creía, compartió orgullosa para el Universal. Regina tiene 21 años y es guanajuatense, estudiante de gastronomía en la Universidad Anáhuac México, Campus Sur. Esta no es la primera vez que participaba para concursar en la emisión de TV Azteca. En la emisión pasada también quiso formar parte y asistió al casting, en el cual no resultó seleccionada usuarios la aman y la odian, pero ella está enfocada. Regina destacó desde el principio por su liderazgo y buena técnica de emplatado, para después convertirse la más mencionada en comentarios del público, no siempre positivos. En entrevista con él, Universal dijo, la verdad es que no me afecta mucho, lo tomo como que estoy aprendiendo, creo que cada quien tiene derecho a tener su opinión y más una opinión que se forma únicamente viendo lo que la pantalla muestra, entonces. Respeto las opiniones y agradezco a las personas tan lindas que se han dado la oportunidad de conocerme y realmente no le doy importancia, al final yo estoy enfocada en mi carrera, en mi camino y en lo que pasa dentro de la cocina, no lo que pasa en redes sociales. A lo largo del programa demostró su capacidad para llamar la atención por medio de su forma de expresarse y ser a vista de algunos, la favorita de los jueces, además de no ser bien vista porque Masterchef es un programa para cocineros amateurs y ella ya tiene conocimientos, técnicos más avanzado, hartos de Regina exigen que se vaya de Masterchef por ridícula, Stanley es eliminado y los jueces, explotan, video, esto le ha costado ser vista como una persona aunque, que, estratégica, como alguna vez le dijo el último. Eliminado, Carlos también, falsa, y hasta una, rata de dos patas, como alguna vez lo afirmara entre risa Rox cuando. Se le preguntó quién de sus compañeros sería una rata de dos patas, Rox no dudó en apuntar con pena. Y risueña a Regina, Masterchef, aseguran que Regina sí es una rata de dos patas por hipócrita, además, algunos afirman que en el capítulo de la salida de Stanley ella quiso robar cámara al vestirse con un vestido de princesa y pasó ante los jueces a presentar su platillo cuando no era seleccionada. He aprendido a seguir a pesar de estar nadando a contracorriente o que eso pueda parecer, a pesar de las opiniones, a luchar por mis ideales y a seguir sin importar qué pase alrededor de mi camino, sin importar que la gente que me quiere tirar a luchar por mis metas y sueños, agregó a el Universal. Masterchef, Regina no sabe hacer tortillas y la Chef Betty aclama cariño de concursantes, lista para la gran final a pesar de la respuesta de sus actos ante el público. Ella se ha esforzado aprendiendo de sus errores y ha llegado gracias a sus aptitudes culinarias a ser una de las tres finalistas que contienden por el primer lugar de Masterchef México, al lado de Jenny e Ismael. La verdad es que yo siento que me trajo la perseverancia, y ya estando allí el valorar lo que estaba buscando en Masterchef, no irme sin lo que vine a buscar, eso es lo que más me motivó, aprender lo más que pudiera del programa. Eso es lo que me impulsó, conocí a la gente impresionante y también aprendí mucho de tres grandes personajes, los jueces Betty, Benito y Adrián. Siga leyendo.